Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Para comentarles el kit de maquillaje que he utilizado el día de hoy Yo estoy maquillada muy sencillamente en realidad con toda la línea de Oriplay La línea Giordani Golf Así que le voy a mencionar los productos que yo he utilizado el día de hoy Mis perlas iluminadoras, mágicas totalmente porque le dan una iluminación al rostro No, una maravilla Las perlas iluminadoras Giordani Golf Mi labial mate, mi labial mate de la línea Giordani Golf Mi polvo compacto también de la línea Giordani Golf Y mi delineador de la línea de Guam Así que yo estoy súper contenta, súper feliz ya utilizando todos los productos de Oriplay Porque yo ya me bañé con Oriplay, ya me maquillé con Oriplay Y aparte ya estoy utilizando mi billutería de Oriplay Esta preciosa billutería de Oriplay Belleza desde Suecia Así que les mando un besote, cuídense mucho Cualquier cosita me escriben al inbox Bye bye, un besote